A Chipre, allí los trabajadores de la autoridad eléctrica de la isla están enfrentando a la policía en una protesta delante del parlamento en Nicosia. Cientos de empleados se muestran en contra de la privatización de la empresa. Para el año 2018 la isla tiene que haber recaudado 1.400 millones de euros a través de privatizaciones, condición indispensable del rescate internacional.